Hace tiempo que esperaba este momento Las estrellas y la luna son testigos No te vayas por favor, quédate un poquito más Que tú eres la razón de mi existir Si me dejas yo sin ti no sé por ti De pena muero si no estás aquí Soledad, soledad, no te vayas de mi vida Soledad, soledad, tu canción hecha un poesía Soledad Y síganle componiendo bonito, Gustavo Bustamante Hace tiempo que esperaba este momento Las estrellas y la luna son testigos No te vayas por favor, quédate un poquito más Que tú eres la razón de mi existir Si me dejas yo sin ti no sé por ti De pena muero si no estás aquí Soledad, soledad, no te vayas de mi vida Soledad, soledad, tu canción hecha un poesía Soledad Soledad